Vengan a mí, los que se sientan cansados, los que ya están agobiados, que yo los aliviaré. Tomen mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso, soy humilde de corazón, y así tu alma encontrará alivio en el dolor, verás que mi yugo es suave y mi carga ligera. Y así tu alma encontrará alivio en el dolor, verás que mi yugo es suave y mi carga ligera. Vengan a mí, los que se sientan cansados, los que ya están agobiados, que yo los aliviaré. Tomen mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso, soy humilde de corazón, y así tu alma encontrará alivio en el dolor, verás que mi yugo es suave y mi carga ligera. ¡Gracias!